Muy buenas mis Dracolitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a la guarida, bienvenidos a los minijuegos, estamos con Hawkeye Impact III, lo veréis en el título y lo veréis abajo en la descripción. Es un juego de diseño anime, tipo hack farm, la verdad es que bastante entretenido, todavía estoy un poco con el tema tutorial y tal, pero bueno, es bastante larguete y bastante más de lo que me esperaba. Como podéis ver, las voces podemos escoger en inglés o en japonés, lo mismo con los subtítulos, por ahora no hay español, está en fase beta y preregistro, de hecho os podéis preregistrar ahora, antes de que lo lancen, la verdad es que es bastante entretenido, sobre todo si os gusta este tipo de juegos, os va a molar. Yo creo que os va a molar. Hombre, pues casi que las desbloqueo todas, las que pueda, ya no tenemos puntos, perfecto. O sí, espera, ah pues sí que tengo un punto. Ok, vale, y ahora, esto, venga. Ah, que aún no puedo subir, vale, tenemos. Ah, ya decía yo, ya decía yo, nos falta pasta. Nos falta pasta. Bueno, como podéis ver, tenemos aquí estos límites diarios de estamina y tal, bueno. Con los juegos gratuitos de smartphone suele ser lo normal. Lo bonito, ay, perdón que me estabas tirando, lo bonito de este tipo de juegos es el diseño. Como podéis ver, hay mucho movimiento de fondo, bueno, esto es el tema de la pantalla, vale, según la mueva yo, se va a mover el fondo y un poco el personaje. Parece que va a ser tipo 2D, pero luego cuando entremos en el juego ya veréis que de 2D no tiene nada. Tenemos 4 o 5 personajes, cada uno con diferentes atuendos, diferentes diseños. Esta es la número 2 que hemos obtenido. Luego tenemos todavía por desbloquear a la canija esta. La verdad es que mola mucho. Y luego tenemos aquí a la peli roja, vale. Básicamente se van a dividir un poco en tipos de daño al ataque. Unos son físicos, otros son mecas, como esta. Esta es meca, esta es criatura. Luego aquí tenemos la física y aquí tenemos la criatura también. Espera, espera, un segundito, si no recuerdo mal. Vale, 3 tipos, pero yo juraría que eran 4, ya miraré luego dónde es, pero bueno. Y luego cada uno de los personajes la tenemos con cada uno de los diferentes tipos, vale. Físico, físico, criatura, meca. Así podemos decir, pues mira, me gusta más esta tipa o esta otra, pero necesito para esta misión, pues un tipo de daño concreto. Bueno, un meca o lo que sea. Vamos a reclamar aquí por la conexión de hoy. Gracias. Gracias. Chupi. Chupitástico, people. Le misiones. Vamos a reclamar. Hay que reclamarlo todo, siempre es así, ¿vale? Venga, vamos a reclamarlo todo, todo es mío. O sea, de... Sí, vale, perfecto. Pues ahora nos tocaría... Creo que esto es para recargar básicamente las ofertas efectivas de la tienda y demás. Bueno, la verdad es que el diseño mola, ¿vale? Si os gustan los juegos tipo anime, vale, esto os va enganchado. Quizá demasiado, ¿eh? Ya os lo digo yo, esto es muy adictivo. Mola mucho. Podemos utilizar varios personajes. Ahora mismo solamente tenemos dos, pero podemos utilizar varios. Me mola esta. Y como siempre podemos coger eso, la ayuda de un colega, un amigo, lo que tengamos por ahí. O aleatorio. Bueno, como podéis ver, joystick izquierdo, movemos el personaje. No hay joystick derecho, simplemente con el dedo podemos mover la cámara. Pero no es necesario porque la verdad es que se mueve automáticamente según aparecen enemigos. Tenemos este botón de autoataque. Le tenemos que ir dando para cada golpe, ¿vale? Hay muchos combos, volan un huevo. Luego tenemos esta especie de reloj de arena que básicamente es la evasión. No nos consume ningún tipo de estamina, así que podríamos hacerlo ilimitadamente. Y luego este botón grande que veis ahí, que cuando esté cargado al máximo podemos utilizar una habilidad. Básicamente nos fortalecemos, ¿vale? Vale, con esto os voy a tener problemas. Porque resultan peligrosos para alguien como yo. Que es física, o sea, meca, perdón. Vale, para enfrentarme a estos bichos necesita un poder concreto. Esa es la ult, la definitiva, ¿vale? La habilidad chuna que tiene este personaje. Oh yeah, y cuando aparece el boss llega el aliado que teníamos invocado. Uf, qué susto. Tiene que tener una habilidad, pero no, era la habilidad de nuestro compañero. Pues no, hola, pero ¿y estas chicas de dónde han salido? Me gusta la habilidad de esta otra, la se está congelando ahí un huevo. Bueno, si vamos con la otra ya visteis que nos estaba costando muchísimo realmente hacer daño. Todo para mí. Buah, es que me encanta. Tema musical... Quizá la música no tenga el sonido, el audio adecuado. Está un pelín rara. Muy como de fondo. No se funde bien con la animación. Pero bueno, está en fase de desarrollo. Todavía es un juego bastante joven. Aún le falta mucho. Cuando esté todo en castellano, porque me imagino que lo doblarán al español, molará todavía más. Vale, pues vamos a echar una martirica. Una nueva. Ya os digo que el juego en sí es bastante adictivo. A mí por lo menos me gusta. Ya sabéis que soy un apasionado del anime. Vamos a cambiar. No, no, aquí tenemos la flechecita que nos va diciendo, oye, pues tienes que ir por aquí. Tienes que ir en esta otra dirección. No tengáis reparos en esquivar, ¿eh? No os va a costar nada y os va a salvar la vida más de una vez. Vale, hay que intentar cargarse aquí a los canijos. Toma, toma, toma. Venga, chaval. Pues va. No nos dio tiempo. Vale, 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 vale. Voy a intentar cargarme a estos antes. Porque me están dando bastante por culín. Además, se cargan esos escudos. Los canallas. La vida la tenemos nosotros allá abajo, ¿eh? Hay que controlarla mucho, ¿vale? Vale, no me esperaba. ¡Oh, yeah! Ya veis que hacemos un poco menos de daño a las humanoides. Pero a los voladores estos los reventamos con esto. Es que me da igual donde estés. Vale, bien. Esto era un contrarreloj. La primera vez que hago uno. Empezamos con la peli blanca. Creo recordar, siempre empezamos con ella. Pero bueno, las vamos a desbloquear a todas, poco a poco, jugando y demás. Venga, así, golpear. Total, no tienes nombre. Seguramente no vayas a jugar nunca. Pero me viene bien tener repuestos de carne. Muy bien. Venga, vamos para allá. A darle cañita, gente. Muy entretenido. Las voces en japonés. A mí me encantan las seiyus japonesas. Son muy buenas. Esto me recuerda un poco, tipo Metal Gear, ¿vale? Todo este problemita empezó en el año 2000. O sea que estamos jodidos. ¿Por qué no podemos viajar en el tiempo? Estamos en el futuro más chupitástico que pueda haber. Vale, bien. Se toman su tiempo para las conversaciones. Si queréis aprender japonés y sabéis inglés, os va a venir de Perla. Esta es una desconocida que lleva un ratito dándonos por saco. No sabemos quién es. Esto, 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 esto. Vamos a utilizar aquí el poder, el poder de la fatal mujer. Estamos tardando mucho. A las humanoides, a veces. Hay que darles con algo más fuerte. A ver. Con esta chavalita hacemos más daño, no porque sea del tipo adecuado, sino porque la tenemos bastante fortalecida, ¿vale? Aparte del nivel, que tiene un nivel más, le mejoramos las habilidades un poquito, las herramientas que utiliza. Es que la podemos equipar con unas cuantas cosas. ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Hala! ¿Cómo te has quedado? Toma. Me he cansado de buzón. Fijaos el pedazo de alcance que tenemos con la pata gato. ¿Qué es? ¿No te esperabas que un ratito te fuera a dar esta sovanta de palos? Pues deberías haberte lo esperado, porque soy un super neko. Vale, ya tenemos a nuestra aliada ahí participando. Mientras sigamos golpeando, nos va a durar un poquito más la carga que veis ahí abajo amarilla, ¿vale? Esto es algo así como el tiempo que nos dura la ultimate activa. Ese poder extra. Realmente no sé por qué va con pipas, si al final todos los golpes los hace a mele. Pero bueno, a ver, que sí, te dan con un pistola de cazo en la cara y hace daño, hace bastante daño. Ok, y subimos la cuenta a nivel 5, a nivel 6, perdón. Perfecto, perfecto. New skill, new passive, new no sé qué, new no sé cuántos, miau. Ok, sí, sí, muchas gracias. Venga, agregamos también a todo el mundo. ¿Soy así de buena gente? Vale, bien, está bastante guiado, ¿vale? Gente, no os preocupéis si no entendéis algo en algún momento tal, que la IA del juego nos va a ir guiando, ¿vale? Este NPC, para decirnos, oye, deberías hacer esto, tienes que hacer esto, otro, estamina, no, gracias. Sí, venga. Por una hora. Bueno, por una hora. Ahora tenemos doble de experiencia durante una hora. Ajá, y esto es para ver un poco lo que tenemos, ¿no? Sí. Ok, no sé lo que es esto de aquí abajo a la derecha. Me encantan los chivis, ¿qué queréis que os diga? Me molan. Ah, vale. Ahora estás. Cuanto más le damos por saquete... Y me mola, me mola, me mola, me mola, gente. Madre mía, cómo estoy yo. Qué raro estoy, de verdad. Bueno, pues vamos a ver qué tenemos aquí. Recursamos. Recursamos. Gracias. Cobramos también. Cobramos. Nada. Perfecto. Aquí, dándole al nombre, podemos cambiar, cuando queráis, editar el nombre, editar la información, editarlo todo sin ningún problema, ¿vale? Bueno, esto es algo básico, algo convencional en todos los juegos. Valkirias, ok. Estigmata. Los estigmata, como veis aquí en la espalda, son los tatuajes que podemos meterle. Podemos conseguir y añadirle unos cuantos. Vale, ahora básicamente tenemos que mantener aquí un arrastre pequeño, ahí, hasta que se desbloquea. Me mola. Dos estrellas, una estrella. Sí, vamos a dejarle esta, que nos viene bien. Tres cargas, vale, perfecto. Vamos a mejorarla, ¿vale? Lo mejoramos básicamente con este tipo de objetos que nos van dando. Podemos añadirle cuantos queramos. Seleccionamos esto y lo utilizamos para subir de nivel un poquito el tatuaje. La estigmata. Esto nos va a fortalecer un poquito, no es una burrada, pero bueno, tampoco quiero gastármelo todo ahora de golpe. Estigmata, no. Ahora las armas, venga. De acuerdo, primero. Tenemos estas puestas, pero hemos conseguido estas. Ya las teníamos, pero no podíamos utilizarla. Aumentamos nuestro daño de ataque en 23, pero perdemos el 4 de crítico. ¡Qué cabritos! Y las skills, vale. Ok. Bien. Ahora creo que ya está subido todo al máximo, ¿no? Sí, ya está todo subido al máximo, perfecto. Y como podéis ver, también las podemos customizar, ¿vale? No solamente podemos escoger diferentes diseños de ropa y demás, sino que podemos escoger también diferentes diseños para el propio tipo de personaje que tenemos. Aparte de hacer la meca, hacer la física o como nos dé la gana, podemos cambiarle los uniformes. ¿Qué pasa? Que todavía no tenemos ninguno, evidentemente. Bueno, pues voy a echar una partidita más. Hay bastantes cositas, a nivel 10 desbloqueamos la armada, que esto es para jugador contra jugador, básicamente, ¿vale? Tenemos aquí para los eventos, como podéis ver, lo del mail que tenemos aquí, parte 3 y demás, para participar en diferentes eventitos. Vale, el acto... El acto 2 ya está completado, vamos a empezar el acto 3. No hemos desbloqueado ninguna, así que, por lo pronto, nada de nada. Y vamos a darle canela fina. ¡Yohuu! La verdad es que mola muchísimo. Los colores, el diseño, la luz. ¡Vaya, hombre! ¡Que estoy bien, hombre! ¡Que estoy bien, que soy la prota! ¿No habéis visto George de la jungla? Al prota da igual lo que le echas encima, no os puede morir, si no os acaba la peli. Así que yo no me muero, tranquila. ¡Que soy Dios! ¡Por cierto, skill nueva! ¡Pum, pum, pum, pum! La acabamos de usar, no tengo muy claro lo que he conseguido con eso, pero me da igual. ¡Oh, ahí va! Menos mal, que he hecho una buena esquiva con eso. Ya veis que el cambio de cámara es automático. ¡Oh! Si la esquivas en el momento justo, es una pedazo de esquiva, gente. Que queréis que os diga, es muy peliculera. Ya veis esas congelaciones de imagen de pantalla justo en el segundito de reventar. Vale, tenemos el bot ahora. ¡Ah, no me... ¡Ah, no me... ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Vale, bien. Hay que calcularlo muy bien para acercarlo, ¿eh? ¡Ah, no me... ¡Perfecto, perfecto! Vale, parece... Esto es algún tipo de super... Ataque. Bueno, super ataque. Un golpe normalito, ese disparo de distancia. Pero...